¿Qué más matchups tocan? Que sean así jugables Tienes... Si quieres subirte la moral Ra Hachi Nah, eso no Sí, Cupido Balanque Ra Taba ya que no puedo jugarla Cupido o Siri vamos a probar No creo que sea posible Pero puede... Se puede intentar yo que sé Porque la verdad es que No tengo ganas de jugar a los otros O sea... A ver, el Ra... Es que Ra Hachiman no tiene sentido Te voy a ganar No puedes hacer nada Y el Hachiman Balanque O sea, Ra Balanque Tampoco hay chance ¿Sabes? Como son matchups Que sabe quién va a ganar ¿Sabes? Pero en cambio Hay picks, tío Amaterasu Artemi Bueno, si la juego hiper late Y tú eres malo Y no haces el fire al cooldown ¿Sabes? En el minuto 4 y en el minuto 8 Pues te puedo aguantar Y en late quizá te gano ¿Sabes lo que quiero decir? En plan, había que probar Una serie a lo mejor De personajes full will Sin potis De 3K ¿Sabes? Y pegarse hostias Y a ver quién gana Los matchups esos En plan... ¿Sabes? Porque realmente es que... Yo creo que Amaterasu te pela Huarchi No sé Vercelli que es más El 2 de mitigaciones Si está todo muy bien trapeado Y tal A ver, yo creo que pega mucho Pero si consigo que no me da Sí, bueno, a ver Si te quedas estático ¿Sabes? Y te pones 4 trampas alrededor A ver, sí, ¿no? Aquí haciendo la torreta O sea, si literalmente No te mueves ¿Sabes? Y haces eso Pues bueno, supongo que ahí sí que puedes Vamos, tendrías vuelta de primero Y luego tirar bici Y luego matarte ¿Verdad? Ya Supongo que si haces eso No te puedo matar Suponemos, suponemos, ¿eh? Y a lo mejor A lo mejor me matas igual, ¿eh? A lo mejor me matas igual Ok Ok Oye 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 Joder. Das pa' mañana, ¿no, Wachi? La verdad es que creo que he chocado contra la torre con el instant casting. No te voy a engañar. ¿Sí o qué? Aún así va para la torre, no para donde va punta pastura. Así que no creo que me hubieran matado. Oye, me estás saboteando. ¡Me has saboteado ese minion! ¿Qué haces? Que no tengo ulti. No es la ulti que te meto con el... ¡Ah! ¡Hostia! Va a ir enterada, cabrón. Me estás saboteando ese minion. Me estás chateando todo el rato. Puto minion bomba, tío. Digo, ¿por qué se muere el subnormal? He tirado ulti y dash fuera para huir tu ulti, ¿sabes? Directamente en plan, no puedo hacer mal. Pinchada, estoy quitando 150 con el... Ya, ya, o sea, pegaba mucho, pero yo qué sé, tío. Es que ese personaje está roto, ¿no? Se subió el 3 y digo, pues me pega duro, ¿sabes? Y ya está. Pero no, no era peor todavía, ¿sabes? Era peor. Era peor. Es que estos personajes, tío, que tienen tanto Pouke en early, tío. Con skills y cosas así, tío. Es como... Qué asco, ¿sabes? Mira que este personaje voy a subirme los corazones, creo yo, para aguantarte el Pouke, pero... Que por eso eso me puede dar un poquito de vidilla, ¿sabes? Bueno, eso y haber muerto tú ya nada más empezar, ¿sabes? Pero para lidiar con tu Pouke supongo que no estará mal. Joder. Joder. Depresivo, tío. Qué yo paso, tío. Vale, vale. A ver, los quiebrecitos, tío. Lo que tienen. Qué muy bueno ahora sí. Lo sé, lo sé. Tengo una duda. Si yo te meto el Creeple no puedes blinquear tampoco, ¿no? No solo... Es que claro, no te entro en combate, ¿sabes? Pero, digo, no sé. Supongo que no puedo. La verdad es que no sé qué más bubler a partir del segundo ítem, porque siempre gano al nivel 1. No sé qué hacer. Oye, que seguro que funciona cualquier cosa. Un Executioner, ¿sabes? Mierdas de esas, ¿sabes? Executioner, el Serrate... Todo funciona con esos bichos, ¿sabes? Serrate, por ejemplo, para la movilidad es muy bueno. Yo que sé esas mierdas varias. ¿Has visto el nuevo ítem que han bufado? ¿El Shadow Drinker ese? Sí, la vi un poco más, pero... ¿Qué putas estás quedando? Por lo que cueste. Yo me lo puse el otro día, tío. Sigue siendo una estafa. A ver, da mucha un menespeed, pero es una puta estafa, tío. Picha, pero no cuesta nada. Ya barato eso. ¿Te cuesta 2.100? No, 2.100, no. 2.250. ¿Compartimos o qué? ¿No compartimos? No, no quiero compartir. ¿Me da ti, David? ¿Sale el logo? ¡Ay, Dios! Eh, no sé para qué. Chicha, yo creo que si te tiras la picha de los de salvados. ¿Tú crees? Puede ser. Puede ser, puede ser. Que el hecho de que le hayan puesto, bueno, que tenga Osiris Fatalis 8 básicos mientras te mata con la ulti, sabe un poco... Va a estudiar la parte, la verdad, pero bueno. Cosas que pasan. Que son 8 básicos, que en Kongen no es mucho, ¿sabes? Si vas a defensa, pero en una duel 8 básicos, tío, te mata, literalmente, ¿sabes? En 8 básicos está matado. No hay nada, tío. Y lo que necesitan dar... Ya ves tú, ¿sabes? ¡Hijo! A mí me está grabando. Surrealista, surrealista. Surrealista. ¿No te vas a acabar el item de defensa o qué? Ya me da pasiva con esto, prefiero un poco más de daño, creo. Si no me quitan nada. ¿Qué da la pasiva el item? Eh, ataque speed. No tiene malas stats. No le está mal, pero yo que sé. Da vida, más defensa, más ataque speed, ¿no? Bastante más ataque speed, de hecho. Ahora timeando solo, cabrón. No tenía ni un problema en esto. 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 Ya, yo cuando juegue cupido, bichas, me estaba curando como 200% el gordo. Hombre, luego cura mucho, luego cura mucho. Esto es calabalos, me cura 80 y pico. 80 y algo. Cago en inteligencia. rar es de estos cada gente porque me cura 80 y pico la pasiva de cura más no será eso cuanto más cura pero creo que la pasiva no incrementa los corazones ahora pues de hecho te da cuando coges corazones no sé me sirve a un vaso no lo sé cuantas pasivas más cura dice manchito que sabe de todo incrementa eso así da más healing per her a vos sí pero entonces no se gastan y te curan más guay no guay vaya básico vale vale vaiteo completado de hecho último tipo no último siri que tiene menos culo en cada tuyo no he tirado ulti no he tirado ulti ah no ah no es verdad a ver la julia mira el baiteo mira que caña me ha tuneado todo y uno chavales mira eso eso te va a tunear te aprendes va healing legendario tú va a ser un puto brawlers eh no me está haciendo nada de gracia pues tendrás que la verdad porque aún no tengo ni gladiator acabado o sea el berserker acabado ya está aquí esto haciendo cositas eh está haciendo cositas es un matchup un poco asqueroso eh o sea estoy jugándolo bien para que no me mates pero a ver arriesgando de más innecesariamente debo decir también pero vamos que que yo que sé no está tan mal por las puritas tú ya veremos a ver que pasa el late es difícil de valorar es difícil de valorar no funciona bueno un tradeo de este pago gente que va a entrar uno no picha no me ha sabido haber todo bien tío que yo te diga yo que sé pero era un poco calentada era para que haya presión para mi red y has creado presión o que pues no porque no me va a salir muy bien joder si empiezo a dar los putos unos tío a lo mejor peligroso esto eh madre mía es que eres el puto greedy de as que das asco tío es que si no te llevas el red de gratis tío ya pero yo que sé tío lo que hay que no has dashado tío a veces que se gana y a veces que se pierde joder ah tío joder no sé el dash hasta el might 3 tío ya yo estaba esperando también ¿sabes? me cago en la puta tío esperando el dash hasta el might 3 es que hay muchos faroles y muchos ya ya hay que pensar demasiado tío hay que pensar demasiado está claro cuando no hay mayor modos voy a pegar solo básicos ¿sabes? en plan aquí hay que guardar cositas tal pero cositas bueno yo que sé ahora me caliento y me muero no pasa nada pero a ver que tola de eso cuando tiene ventaja es el momento de suicidarte ¿sabes? como ahora por ejemplo si para que el otro pille más ventaja todavía y te gane el game pintazo no digo yo digo yo que me suicidio yo ahora mira tío que existe el año de mierda pensaba que harías una pandao ¿no? no pues te hago más daño del que esperabas sinceramente cuando te he pegado los primeros pasivos de 90 he tenido miedo pero luego no sé creo que se te ha ido la pasiva ¿no? ¿verdad? claro te he empezado a pegar unas toñas que no veas tú 20 hadas tío es que vaya tela y no me he pillado poti poti ahí te ganaba a lo mejor el game me ganaba 20 y pico por básico no está mal deja de correr ya pesado no te voy a perder tampoco tío ya lo sé ya lo sé si es por quejarme yo que sé como que mejor la última vez no salió muy bien por lo que sea joder 100 por básico cabrón no sé si te diera algún básico claro mirad que se ha curado eso si te diera algún básico tío digo el dash para mañana pero es que lo has tirado y ni lo he escuchado bro he visto he visto la marca en el suelo pero no se ha escuchado ni siquiera no se ha escuchado no en cooldown no ha entrado en cooldown no ha entrado ¿te puedo tirar el fénix? pues espero que no la verdad no creo que no sé ni para que te tire habilidades tío por lo que te curas ya yo que sé pues para ganarme ahora supongo aleluya tío puto combo normal te tienta de un básico tío ¿qué cojo no es esto tío? por pasivo joder joder que malo si para asegurar buffos tío a ver tocar a molestarte un poco ni un puto dash agresivo tío pero ¿cómo voy a darse ahora que sigo a un Osiris tío? picha mitad de vida tiene el red ya ¿y qué? no sé tío yo hubiera si hubieran muerto no creo si no te puedo matar pero ¿tú has visto el anterior pelea tío? ¿qué pasa? ¿o no te acuerdas ya? ¿está olvidado? han pasado dos segundos y me acabas de estompear literalmente picha pero no tenías el red y yo tengo 3k de oro ¿sabes? ya ya ¿y qué? pues por eso ¿y qué? ¿y qué? ¿y qué? no sé qué hacerme de último tío voy a hacer un magi estratégico creo ¿cómo lo ves? bien supongo sí a ver un poco raro pero cada uno haga lo que quiera ¿no? en su will pero rarete un espectro me voy a hacer no sé por qué coño llevo un ídolo hostia para los cancels tú que son potentes bueno yo sin blink picha porque le he tirado al aire tío a ver tengo una esperanza tengo una esperanza de victoria win condition win condition tío ¿por qué me das eso? tío la verdad super determinante super clave super clave a ver la verdad es que te das muy buen speed o sea que poca broma no eso de las males piques clave a ver si no me lo das pues no tiene mal speed está bastante jodido da igual si no voy a salir de aquí esperenme que vaya por el dummy sí yo voy a fatalis ahora a ver que tal la pelea yo que sé esta es la última esta es la última la decisiva la decisiva vamos si te mato yo no es la decisiva eh bueno quizás sí ¿tú crees? ¿y la ulti? no tengo ¿no la tienes todavía? ¿qué va? te acabo de tirar hace un segundo creo ¿no? fichad pero si me vaqueado he salido al fénix ¿te has quedado dogway en el fénix? y te ha paqueado tiene tiene 100 segundos de cooldown ¿qué hablas? pero si es un mojo a ver a ver pero es que está rota la ulti la verdad que yo prefiero tener una ulti de auxilio antes de una ulti vamos salgo gente que salgo mira que dashín chaval flipado sí que te gusta el dashín el pulito me ha encantado no soy nada confident para ganar eso ahora voy a defender a ver si creo que se te puede pokear y tal y ya está ¿sabes? ahora veremos se tiene que hacer el vallito del tonto toca el last minute el abrazar la torre yo que sé ahora es lo que toca toca cagar la tía que yo finishé o o que ganes tú como es de esperar en este matchup vale 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 es el vallito el vallito el vallito funciona funciona ahora sí joder tío el puto frogback no le ha activado bien he perdido funcionado funcionado no no ni de coña de hecho creo no creo que ni te tire el fénix ¿no? bueno a ver tampoco que no tío vaya mierda es lo que tenía es lo que hay creo que sí meto y disarm sí y y el low también mete el puto de redoxiris te mete de todo el redoxiris antes metía mitigación de daño ahora simplemente reducción y ah no y ataque de fibra se mueve ¿qué yo? tío pero tío pero tío tío qué asco o sea estaba esperando a ver si no me chaseabas ahí que ibas a hacerte el fire pocho que random ganó el fire te tiró el fénix y tengo el siguiente asesorado si al fénix le quedaban un montón de rato tío picha pero más o menos estaba ahí ¿sabes? que va que va que un looky tío la verdad la ruta es casi una mierda un looky ruta pero es como se puede ganar con cupida o siri ya te lo decía yo ya pero ¿tú crees que las intas que metió watchens son normales? ya pero yo también tío o sea en realidad yo no tengo que jugar nunca el game es decir solo tengo que estar reactivo todo el rato todo el rato reactivo ya ya pero supongo que tengo que jugar pero si me vienes si entras con el fire o sea si yo guardeo simplemente y tú me vienes con el fire o sea con la ulti yo me puedo escapar con el dash y si entras con blink no estás haciendo el fire ¿sabes? y puedo ultear igualmente a tu blink ¿sabes? creo que puedo como esquivarte todo el rato ¿sabes lo que quiero decir? con los cooldowns y tal pero no estoy muy seguro del todo pero yo que sé no estoy muy seguro del todo ¿qué queda de matchup? ya ninguno guay ¿no? no además somos un ¡Gracias!